¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Yo soy Kevin Díaz, menos conocido como Mr. KDA. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin traigo el preguntas y respuestas por el especial 4000 suscriptores y ahora estamos cerca de los 4500, así que muchas gracias por el apoyo. He grabado ya esto, es la segunda vez que lo grabo, lo grabé y lo edité y el vídeo quedó en unos 23 minutos porque quise contestar a todas las preguntas. Entonces, como ya sé más o menos las preguntas que hay y lo que voy a responder, voy a prepararme las respuestas más o menos para decirlas rápidamente e intentar contestar a todas las preguntas que me habéis puesto en Twitter y en Instagram. Obviamente ha habido gente que ha preguntado lo mismo que otra gente anteriormente, entonces esas partes las voy a cortar o las voy a saltar para que no se haga muy largo otra vez. Dicho todo esto, empecemos con las preguntas de Twitter. Me encanta el anime y mi anime favorito es Naruto y tengo muchos más animes que me gusten, que me gustaría hablar de ellos con vosotros, a ver qué pensáis. Así que dejadme en los comentarios si os gustaría que hicieras un vídeo tipo top, mis animes favoritos. Kemenuke pregunta, edad, ¿has venido a México? ¿Has oído hablar de los doramas, música, banda o artista favorito? ¿Soy mi preguntona? Tengo 19 años recién cumplidos, me encantaría ir a México, tengo un amigo en el Distrito Federal que me podría ayudar, así que a lo mejor algún día pues por medio de él llego a México. No sabía nada de lo que era un dorama hasta que he visto tu pregunta, lo he investigado y son como las telenovelas o series de Japón. Entonces me gustaría saber si vosotros veis algunas de ellas y algunas que me podréis recomendar, así que dejadme en los comentarios. ¿Música favorita? No tengo, me encanta todo tipo de música, banda tampoco, ¿artista favorita? Sí, el colombiano Maluma, de hecho tengo una foto con él y en el canal está explicado cómo lo conocí. Cristian Interero pregunta, ¿desde que conociste el K-Pop has sentido algún cambio en tu vida? Pues cambio como tal diría que me he culturalizado más, que me ha abierto más la mente en este mundo de la música básicamente, porque yo antes no tenía ni idea de la música asiática y gracias al K-Pop pues ya me he metido un poco más en lo que viene a ser la cultura asiática en cuanto a música. Otro cambio mayor puede ser que en un futuro mi canal crezca más gracias a que muchos de vosotros me conocéis por hacer videotraciones al K-Pop, así que bueno, eso es algo que el tiempo nos lo dirá, ¿verdad? El tiempo nos lo dirá en un futuro. Grace pregunta, hola, aparte de Youtube, ¿en qué trabajas o estudias? ¿desde cuándo vives solo? Me mandas saludos, soy de Ecuador. Trabajo en una tienda de ropa, básicamente me encargo de que toda la tienda se vea bonita a los ojos de la clientela y también pues bueno, trabajo en la caja, cogiendo la ropa, la meto en una bolsa, le cobro a la gente y así. Estudio en una universidad de Londres, desarrollo de páginas web y diseño para aplicaciones móviles. No vivo solo, todavía soy un niño de mamá y de papá. Y por supuesto que te mando saludos, saludos a toda la gente de Ecuador, mi novia es de Ecuador, así que bueno, ahí tenemos algo en común, un abrazo muy grande. Elizabeth Hernández pregunta, ¿qué grupo es tu favorito? ¿Cuál es tu canción favorita? Bueno, si te refieres al grupo de K-pop, no has especificado, así que no lo voy a decir todavía, lo voy a dejar en el misterio. Soy muy malo, lo sé, ¿qué lo voy a hacer? Canción favorita, Tras la máscara de J Peli Rojo, un youtuber español y Te Deseo el mal de Cosculluela. Triple X JSC Triple X pregunta, ¿qué grupo de K-pop es tu favorito? Por cierto, me gustan tus vídeos, saludos desde Costa Rica. Un saludo para todas las personas de Costa Rica y mi grupo favorito de K-pop obviamente es BTS, me encanta su estilo, desde que lo vi me flechó básicamente, igual que lo hizo Rap Monster, así que bueno, ahí lo dejo. La misma persona que al parecer se llama Jessica pregunta otra vez, ¿por qué te gustó Rap Monster? Como he dicho antes fue un flechazo y la prueba de eso está en mi canal con mi amigo CCV. El vídeo se llama mi primera vez reaccionando K-pop y ahí reaccioné a un live que hizo BTS y desde que vi a Rap Monster dije, ese me gusta. Luego me entendí que era líder del grupo y eso como que ayudó más a que mi amor hacia este artista creciese más. Abby Joseo pregunta, ¿cuál es tu nombre completo? Kevin Díaz Arboleda. Sisay barrabaja shila xm pregunta, ¿consideras que te volviste ARMY? La verdad no, porque yo me comparo con otras personas que sí se consideran ARMYs de verdad y no hago ni la mitad de cosas que hacen ellos. Me refiero a comentarles en las redes sociales, a no parar de ponerle me gustas, de compartir su contenido, de apoyarlos, de todo. Entonces no quiero como manchar este nombre de ARMY tan bonito y decir, oh he visto cuatro cosas de BTS y ya me considero ARMY. No, me considero un gran fan de BTS, me gusta mucho, pero no me quiero comparar ese nivel de ARMY. Algún día llegaré, quién sabe, pero bueno, ahí lo dejo. Empezamos con las preguntas de Instagram. Si no hay más no sé qué pregunta, he llegado de tu vídeo, ¿harías un date scoba de BTS y lo subirías a YouTube? Tengo mucha curiosidad por verte bailar feliz 2017. Te deseo otro feliz 2017 para ti, espero que todo te vaya genial este año y por supuesto que lo haría, de hecho es algo que tengo en mente y posiblemente lo haga con mi novia o solo, así que ya veremos, pendientes al canal. Shina 181 pregunta, ¿shipeas a alguien de BTS? Te recomiendo ver vídeos de shipeos y grabarlos en una videoreacción. Pues date hasta shipeo con CCV. Sí, shipeo a Nanjing porque Ram Monster es mi favorito y Jimmy también me gusta mucho. Además que vosotros me shipeáis, como ha dicho esta chica, con CCV. Entonces CCV le gusta mucho Jimmy y a mí me gusta mucho Ram Monster. Y vosotros también shipeáis a Namjing y CCV con Kevin, entonces pues hay un shipeo en parejas, ¿no? Y gracias por la recomendación, lo tendré muy en cuenta, posiblemente reaccione a los shipeos porque la verdad que son momentos muy graciosos. Carlos González pregunta, vengo de tu vídeo, mis preguntas son, ¿por qué comenzaste a hacer vídeos en YouTube? ¿Tienes alguna canción o película favoritas? Empecé a hacer vídeos en YouTube básicamente porque me encanta lo de grabar, editar, crear imágenes, fotos y etc. Y YouTube te permite hacer todas estas cosas, así que me gusta subir contenido a internet para que la gente pues me comente, me dé me gusta, me dé no me gusta, me digan qué puedo mejorar y etc. Es una manera de compartir lo que me encanta hacer con todo el mundo básicamente. Película favorita en busca de la felicidad de Will Smith. Paloma 0011 Basket pregunta, ¿cuánto tiempo llevas con tu novia? Peliz 2017 y buenas noches. Feliz 2017 para ti también, que te vaya todo muy bien este año y con mi novia oficialmente llevamos 7 meses. 1999 barra baja, Eli barra baja, Rey pregunta, ¿tienes Facebook? Si pudieras viajar, ¿a dónde irías? ¿Irías un concierto de equipo? Por cierto, apoyo a Shin Bud La, con lo del Dain Scoba o podría ser una canción de BTS y a Alecat sobre las parejas del grupo. Sí, tengo Facebook y si pudiera viajar sin pensármelo dos veces, elegiría Japón. Me parece bien que apoyes a las otras dos chicas, aquí creamos una pequeña familia en este canal de MrKDA y tendré muy en cuenta vuestras recomendaciones para próximos vídeos en mi canal. Y 4y.barra baja pregunta, ¿de qué país eres y cómo es que llegas hasta Londres? Saludos desde Chile. Soy de Colombia y la historia de cómo llega a Londres es una larga aventura, una aventura muy loca, que si queréis os la cuento en un vídeo aparte, dejadme en los comentarios, porque la verdad hay mucho de qué hablar. Y bueno, saludos a todas las personas de Chile, un abrazo muy grande. Ana Milet, barra baja Kpop, barra baja Love pregunta, si tuvieras que elegir entre BTS y EXO, ¿a quién escogerías y por qué? ¿Cuál es tu grupo de chicas favorito? Bueno, BTS es mi grupo favorito de Kpop, así que obviamente elegiría BTS, pero EXO no se queda nada atrás, es muy buen grupo y me gusta mucho también. Y grupo favorito femenino de Kpop, diría Blackpink, me gusta mucho el estilo y la canción que tienen de Weasel, me encanta. Pero vamos a ver con qué me sorprende el nuevo grupo femenino al que estoy racionando de Kpop. Si no sabéis de lo que hablo tendréis un vídeo al final de este, el vídeo se llama El grupo misterioso en Kpop, podéis echarle un ojo, está en el canal. Porque la verdad que tiene mucho talento las chicas que hemos racionado hasta ahora y vamos a ver con qué nos sorprenden en el futuro. Carmen V99 pregunta, ¿cuándo vas a salir a verme? Y también pregunta, Foyata, ¿es cierto que la calidad de unas tijeras se mide por el sonido que produce el choque de estas contra otras tijeras? Carmen, te quiero mucho, un beso y un abrazo, es una muy buena amiga mía de España y ojalá nos veamos pronto. Y en cuanto a lo de la calidad de las tijeras al chocarse y tal, es por una anécdota que pasó el verano pasado. Yo es que soy demasiado bromista, demasiado troll y estábamos en casa de Carmen, ella, una amiga y yo, que la otra amiga se llama Ana, un saludo para ti si estás viendo esto. Básicamente nos íbamos a comer unas pizzas en casa de Carmen y Ana me dijo, oye, ¿con qué tijeras corto la pizza? Yo le dije, chócalas y la que más suene es la tijera adecuada para cortar una pizza. Eso es una mentira como una casa y Ana me hizo caso, me empecé a reír, Carmen se empezó a reír y Ana fue, oh, que bien eres un tonto, ya no te creo más, bla, bla, bla. Pero nada, la has hecho mucho de menos, un beso y un abrazo para las dos y fue una bonita experiencia, una cosa más en mi lista de bromas, vaya. NK Honey69 pregunta, si el 31 de diciembre es el 2016 y el 1 de enero es el 2017, el 2 de enero es el 2018. Mierda, no lo había pensado. También pregunta, ok, no, xd, ¿qué grupo te gustó más y por qué? Solo no sabía qué preguntar, si salgo en tu vídeo y quiero que sepas que te amo. Básicamente dejado la pregunta porque me gusta mucho al final lo de que quiero que sepas que te amo, así que bueno, espero seguir creando contenido que te guste y que te encanta, así que muchas gracias por el apoyo, un beso y un abrazo. Luchigot7 pregunta, ¿tienes alguna comida o postre favorito? Saludos desde Argentina. Así plato como tal, singular, no tengo ninguno favorito porque hay muchos que me encantan, pero mis comidas favoritas son la colombiana, la oriental y la pasta. Salenkov pregunta, hola, ¿te gusta viajar? ¿Te gusta vivir en Londres? ¿Qué es lo que más te gusta a Inglaterra y lo que menos? ¿Has notado algunos cambios después de que Inglaterra decidió salir de la Unión Europea? Me encanta viajar, de verdad es una de las cosas que más amo. ¿Me gusta vivir en Londres? Bueno, podría hacer un vídeo hablando de eso, así que volved a dejarme en los comentarios si os gustaría que hiciese un vídeo hablando sobre cómo es la vida en Londres y tal, pero por ahora te voy a decir que ni sí ni no. Lo que más me gusta a Inglaterra son las oportunidades de estudio y de trabajo y lo que menos, el clima. Y todavía no he notado ningunos cambios desde que Inglaterra decidió salirse de la Unión Europea, pero porque todavía no se ha hecho el trámite completo. Vamos a ver cuando salga el trámite completo y empiecen a poner leyes, vamos a ver qué pasa y con qué nos sorprende este nuevo cambio. Mari.Vanellín pregunta, ¿cuáles países te gustaría viajar? ¿Te gustaría conocer Costa Rica? Así mito, cinco que tenga en mente diría Japón, Tailandia, Noruega, el Caribe y Australia. Y me encantaría conocer Costa Rica porque bueno, ellos de hecho tienen como un acento parecido al de los colombianos, entonces sería como sentirse un poco en casa, ¿no? Valeria.cabari pregunta, hola, ¿bailarías alguna canción de BTS? ¿Qué coreografía te gustaría saber completa? Saludos desde Argentina. Por supuesto que lo haría y la que me gustaría saber completa sería la coreografía de Falla porque esa canción, ese baile me parece increíble. Y saludos otra vez a todas las personas de Argentina. Escuarone pregunta, ¿te haré tu hacer el cuiyomi o como sea que se pronuncie? Bueno, a parecer esto es como un reto más o menos el que consiste en contar hasta X número y poner cada cute cada vez que llega su número o algo así. Lo he visto artistas haciendo, lo he investigado un poco, así que posiblemente es algo que traiga en el canal pronto con mi novia porque bueno, una chica haciendo caritas cuila, cui. ¿Qué cojones quiz comida ecuatoriana? ¿Pero qué estoy hablando, señor? Una chica haciendo caritas cute, pues sería un poquito más divertido, ¿no? Caritas cute, pues me refiero a lindas, bonitas y etc. Lini Beth NFT pregunta, ¿podrías seguirme? ¿También podrías hacer más vídeos de reacción con tu novia de BTS? Ya te sigo amiga mía y sí, haré más vídeos de BTS con mi novia porque bueno, a ella también le gusta saber un poquito más de este mundo, a mí también y sé que a vosotros también, entonces aquí somos todos felices. Dino 61 Dino pregunta, ¿quieres conocer a Yuna? Es una mami coreana. Ok, entre tú y yo, ella ha investigado y ha visto fotos y es una chica muy bonita, pero que no se te dé mi novia, ¿eh? Me van a matar. Lady.ale pregunta, ¿alguna fobia, experiencia buena y mala? Y muestra tu fondo de pantalla del Cell. Saludos desde Colombia. Experiencia buena diría que cuando mis amigos me regalaron una Play 3, que todavía la uso de hecho, por mi cumpleaños número 14 en España. Tenéis el vídeo en el canal de CCV, así que si investigáis un poco lo podréis encontrar, salimos todos hechos unos bebés. Experiencia mala, básicamente cuando mi madre se tuvo que ir a Canadá y estuve separado de ella por 10 meses, eso fue un momento muy difícil en mi vida. Y ahora, pa, tenéis el fondo de pantalla de mi móvil y saludos a todas las personas de Colombia, mis paisanos queridos. Cris Belín Terrero pregunta, ¿has pensado relacionar a vídeos coloquiales, por así decirlo, detrás de cámaras o un Bangtan Boom o algún programa de BTS? Por supuesto que lo haré, siempre lo he dicho, me gusta saber cómo es el artista fuera del videoclip y fuera del concierto, así que quiero saber cómo son ellos más naturalmente, así que es una cosa que tengo muy en mente y que pronto estará en el canal, puede que solo o puede con mi novia, así que pendientes. Books and Music Country tiene una lista muy larga, así que voy a contestar las preguntas que no hayan salido todavía. ¿Te gustaría algún día viajar a Corea? Me encantaría viajar a Corea, la verdad que hace poco vi un vídeo sobre cosas que no sabéis de Corea y es un sitio bastante interesante, creedme. ¿Te hace ilusión o sueño conocer algún día a BTS? Por supuesto que me hace ilusión conocer algún día a todos los integrantes de BTS, en especial a Ram Monster, obviamente, echarme una foto así guapa para Instagram, con una pose así como de... Yeah. ¿Qué es lo que te motivó a ir a Londres? ¿Qué me motivó a venir a Londres? Bueno, yo no lo elegí, lo eligieron mis padres, yo simplemente lo seguía. Como os digo, la corriente los dejo aquí por cosas de la vida, ya os contaré en otro vídeo, así que bueno, motivarnos, motivarnos, nada, pero sí hay hechos como que es un buen país, se puede aprender inglés y etc. ¿Qué te motivó a hacer vídeos de acciones al K-pop? Lo que me motivó a hacer vídeos de K-pop fue si si Uwe me dijo, oye mira, hay un género de música que a lo mejor te gusta, a la gente le gusta ver gente reaccionar y puede que así conozcas gente que le gusta tu contenido. Recibí un bonito apoyo por parte de vosotros cuando empecé a hacer estos vídeos y aquí sigo. ¿Hace cuánto tiempo eres amigo de Sissi Uwe? Conozco a Sissi Uwe desde que tengo 13 años, así que son unos 6 años de amistad hasta el momento. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuándo cumples? Mi color favorito es el rojo y cumplo el 15 de enero. ¿Cuándo reaccionarás a alguna parodia? Las de Dom Shasha son de morirse de la risa. No tenía ni idea de eso de las parodias de las que has hablado, así que le echaré un ojo y si es de K-pop y este mundo, pues a lo mejor reaccione y tal, porque bueno, es algo nuevo que puedo traer al canal y que puede que os guste. ¿Tienes K-pop en tu móvil? Y ya, no más, sé feliz con mi lluvia de preguntas. Saludos desde Costa Rica. Y sí, tengo pocas canciones de K-pop, pero básicamente son las que he reaccionado últimamente. Exo de Monsta, Falla de BTS, Weasel de Blackpink y No More Dream de BTS. Saludos otra vez a todas las personas de Costa Rica, un abrazo y un beso. Última pregunta, CitroFlock dice, hola, ¿podrías hacer una reacción y dar opiniones de algún vídeo sobre curiosidades o cosas que no sabías sobre BTS? Hay muchos de esos vídeos, ojalá que sí. Saludos. Saludos para ti también y sí, probablemente lo haga porque hay muchas cosas de BTS que no sé, así que sería bueno enterarme de cosas que a lo mejor mucha gente no sabe, incluso algunos de vosotros, por medio de otros vídeos de YouTube. Y bueno, con esto concluyo el especial de preguntas y respuestas. Espero que os haya gustado. He contestado a todas las personas que me habéis enviado una pregunta por Twitter o por Instagram, pero obviamente no he contestado a todas las preguntas que me habéis enviado porque, bueno, algunas se repiten y tal, entonces he contestado a las nuevas, ¿no? Así que muchas gracias por el apoyo. Yo sé que hoy en día me lo he conocido como MrKDX y tenéis tiempo libre y queréis invertirlo en algo bueno y productivo. Nos vemos en este cuadrado en mi próximo vídeo. Pa, 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 pa. Bye, bye. Chau.